Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los cinco continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NS Radio, Formadores en la Fe. Ojalá que el Señor nos permita y nos dé la gracia de ser buenos formadores en la fe. Y el día del juicio escucharemos sus palabras. ¡Qué confortantes! Venid benditos de mi Padre, porque a mí me ayudasteis en estos pequeños cuando hicisteis este gran esfuerzo por una educación positiva en valores, en la religión, en la gracia de Dios. Estamos en un nuevo programa de Formadores en la Fe, con Raúl García en el control de este espacio y con la hermana Estrella, que fiel a la cita, aquí se prepara siempre sus tareas, sus deberes, y no nos falla nunca. ¿Qué tal, hermana Estrella? Muy bien, hermana. Para hoy hemos también preparado una parte del Catecismo de la Iglesia Católica porque estamos empeñados en que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan sean muy conscientes y se enamoren mucho de este gran texto. Se supone, según la tarea que pusimos la semana pasada, que en este día ya todos lo tienen que tener o en su móvil, en el ordenador o físicamente en su biblioteca, pero no para que tome polvo y se llene de telarañas, sino para que esté muy usado. Muy usadito. Bueno, lo que hemos preparado para hoy tiene que ver con el tema que estamos hablando desde el programa pasado, en cuanto al sistema preventivo. Hay unos medios que nos ayudan a llevarlo a cabo y hemos quedado en el tercer medio, que es el medio de la pureza. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2520, 2520, tome nota, nos está hablando del combate por la pureza. Y yo no voy a leer, me voy a saltar y más o menos a contarles de qué va para que se animen a leerlo nuestros amigos. Nos explica primero cómo el bautismo nos da la gracia. ¿Para qué? ¿Para que la perdamos? No. Para que la conservemos. Para que nosotros, con nuestra lucha personal, llevemos a cabo ese combate por la pureza. Y nos habla de ciertas estrategias, yo no sé, diría como tips prácticos. Y eso sí que lo voy a leer muy brevemente. Dice, lo primero, mediante la virtud y el don de la castidad, se nos permite amar con un corazón recto e indiviso. Esto para que lo tengamos en cuenta. Debemos procurar, buscar, trabajar por la pureza de intención. También. En nuestras obras. Es una parte de la pureza, claro. Porque yo luego, estableciendo la relación, pienso, no solamente el sistema está hablando de la pureza del cuerpo. San Juan Bosco no solo iba a eso, sino a la pureza de cuerpo y alma. Porque el ser humano es cuerpo y alma. Luego nos habla también de que busquemos una pureza de mirada exterior e interior. Y algo muy importante para los adolescentes, que es lo que estábamos hablando en el programa pasado, la disciplina de los sentidos y de la imaginación. Claro. Esto es fundamental. Y, bueno, el medio por excelencia para todos los combates en la vida espiritual, la oración. La oración. Especialmente la petición a la Virgen de las Vírgenes, a la Madre de la Pureza, la Inmaculada, que es la Virgen Santísima. Acudamos a ella. Y es muy bonito. Que nunca falla. Animemos a todos los formadores de la fe a que animen a sus catecúmenos, sobre todo los adolescentes, pero bueno, niños, jóvenes, adultos, a que acudan a la Santísima Virgen, especialmente para que guarde, guarde nuestra pureza, como dices tú, del corazón, de los ojos, de la mente y del cuerpo. Con ella vamos a vencer. Acudamos y cuando nos veamos cercanos a una tentación, inmediatamente acudir a la Santísima Virgen para que ella nos ayude. Y obviamente hay varios medios para resistir a estas tentaciones. Normalmente para resistir a la tentación de la pureza es mejor distraerse con otra cosa, ponerse a hacer otra cosa que me absorba la atención. Quitarse del lugar. Y sobre todo evitar las ocasiones, porque somos débiles, tenemos que saber aquí el que gana es el que se sabe débil, el que huye. Ese es el fuerte. En cuanto a la pureza, siempre hay que huir de la ocasión. Ese es el fuerte, sí. Hermana, hay un medio que yo se lo aconsejo mucho a las chicas con las que comparto clase, a las que les doy la clase de catequesis, agua bendita. Ah, muy bien. Siempre llevar el agua bendita, tenerla muy cerca, porque es un sacramental con un poder inmenso. Se lo ha conferido Dios porque así lo ha querido. Sí, sí, sí. Y en cuestión de la pureza, ellas mismas me cuentan sus testimonios y realmente les ha ayudado mucho en el combate. Así que yo también animo a los catequistas a que enseñen este método. Tengamos siempre un frasquito que podamos llevar cerca y no solo para esta tentación, sino para cualquier otra, porque el demonio sale huyendo, ¿no? Ante todo lo que esté bendito. Hermana, y la señal de la Santa Cruz. Muy bien. En el momento de la tentación en contra de la pureza hay que enseñarle a los chicos. Sí, sí, sí. Santiguarse. Exacto, si les damos armas, ¿no? Qué alegría. Para que puedan combatir el buen combate de la fe. Sí. Decíamos entonces que uno de los medios que usa el sistema preventivo para educar bien, obviamente tenemos que educar, y especialmente como está destinado a los jóvenes, adolescentes, en la pureza. Siempre de una manera positiva. A ver, el mal es muy fácil conocerlo y la misma naturaleza y el mundo se encarga, pero si nosotros ya hemos reforzado el amor positivo a esta virtud, las estrategias, como decías tú la semana pasada, para fortalecer nuestra pureza y la asiduidad a la oración, a los sacramentos, etcétera, es todo un complemento, entonces estaremos más preparados para este combate, especialmente los jóvenes, porque ya sabemos que, decíamos, ¿no? La adolescencia es esta crisis, es un momento fuerte, una crisis puede ser muy buena porque es un momento de cambio, donde hago como, o sea, toco fondo, y entonces ahí puede surgir algo muy bueno, pero también existe el peligro de que me quede en la cuneta, podríamos decir. Por lo tanto, hay que prepararles, saber que es la edad donde despiertan las pasiones, está muy fuerte, especialmente esta, pero esta preparación, hermana estrella, esto es un consejo práctico, importante para los profesores, los formadores, en general es mejor hablar de la pureza en positivo, de dar, como digo, estas estrategias, estos medios para... Estimular. ...combatir contra las tentaciones, pero empezar a dar casos particulares o casuística es mejor en particular, nunca a todo el grupo. ¿Por qué? Porque obviamente no todos tienen el mismo conocimiento y nosotros, como formadores, no tenemos ningún derecho a abrir los ojos antes de tiempo. ¿A qué me refiero? Sobre todo porque sin darnos cuenta quizá podemos enseñar a pecar. Por eso, en esta virtud, cuando se habla de este tema, nunca hay que hablar en negativo. Pongo un ejemplo, esto ya lo he dicho en alguna ocasión. Si estamos hablando de lo que no se debe hacer, entonces, como todos sabemos lo que no se debe hacer, es decir, pues, y no debemos irnos nunca solos con un chico, supongamos que es una chica, ¿no? Pues no debemos irnos nunca solos y estar en tal esquina o en un lugar oscuro. O no debemos irnos nunca si estamos en una... Imagínate en una población donde hay un río. Ven e invento, ¿no? Entonces yo, por querer ayudar, digo, cuidado con pensar que nos vamos a ir con un amiguito cerca del río. Ya le di la idea. Ya le di la idea. A lo mejor a alguno no se le había ocurrido y dijo, anda. Y el demonio, como es tan listo en esto, a lo mejor en el momento yo no caigo en la cuenta y... Y él tampoco. Y se me pasa. El mismo catacomeno tampoco, a lo mejor. Y llego a mi casa, o estoy un día ocioso, que es donde suele pasar que el demonio empiece... Y entonces me viene el recuerdo de lo que me dijo el profesor. Anda. ¿Y por qué no le digo a Pepito? No, si en realidad en el río vamos a ir a buscar truchas. Pero a mí ya me ha quedado esa semilla de que, ah, estamos solos, etc. Entonces no enseñemos a pecar. Cuidado. Por eso lo mejor, como digo, como estas cosas del demonio ya se va a encargar de irlas suscitando, no tenemos nosotros que reforzarlas, sino que al contrario, lo que tenemos que enseñar es cómo debo yo tener buenas amistades, alejarme de los malos compañeros, no escuchar esas tentaciones, sino saber cómo debo combatirlas, no ponernos nunca en ocasiones de pecar, sino incluso por nuestra propia honra. Porque hay chicas o chicos que pueden decir, pero ¿qué tiene de malo estar con un amigo sentado en una plaza y aunque se haga oscuro? Uno dice, mira, aunque no hagas nada, solo por tu propio respeto y nombre, para que los demás no puedan llegar a pensar mal. Hacer comentarios. Hacer comentarios por la propia honra tuya de ser una chica de buen nombre. No deberías permitir estar con un chico solo y menos en su casa, por ejemplo, ¿no? Hermana, ahora que lo mencionas así tan claro, también es bueno a veces estos temas acercárselos a los papás y ayudarles a que ellos también tengan claridad de criterio, ya lo hemos mencionado otras veces. ¿Para qué? Para que el mismo papá o mamá tenga esa claridad de conciencia de las cosas como son. Porque cada vez se nos va metiendo en la ligereza. Y entonces la misma familia empieza a ceder en temas en los que no hay que ceder. O sea, porque el mundo vaya hacia un lado, que la corriente del mundo vaya en un sentido, eso no significa que nosotros como cristianos tengamos que seguirlo. Todo lo contrario. Más aún. Nuestra obligación es ir en contra de la corriente. Tenemos una compañera en NS Radio, todos la conocéis, María José García. También en charlas con algunas jóvenes nos ha enfatizado mucho esto. Nos ha dicho, no tengamos miedo de ser bichos raros. Es que lo somos. El cristiano es diferente, pero no diferente en un sentido negativo. O porque queramos ser estrambóticos. Es que el mismo hecho de mantenernos fieles y que no todos, pero una gran mayoría sean los que siguen sus pasiones, los que siguen al mundo al demonio, pues obviamente uno ya toma postura. En el momento en que yo quiero permanecer fiel a Cristo, pues lamentablemente... Pero esto no es de ahora. Siempre los cristianos han sido minorías. Y siempre será así. Y han sido perseguidos. Entonces, antiguamente, pues a lo mejor... Bueno, y también ahora, pero me refiero en este sentido. Ahora hay como una... Sobre todo en Occidente, a lo mejor no hay una persecución cruenta, pero hay una gran persecución... Ideológica. Ideológica. Mucha presión. Y podríamos hablar de un verdadero martirio de esta presión mediática. O sea, hay tolerancia para todos, menos para los cristianos. Ellas mismas me lo dicen, ellas mismas me lo dicen en clase, hermana, es que soy la única en mi clase. O solo una compañerita y yo, yo les digo, pues muy bien, muy bien. Y hay que animarlos y enseñarles a que hagan grupo y a que hagan piña, sobre todo en la adolescencia, juventud, con otros compañeros o con otros jóvenes. Que piensen lo mismo, obviamente. Grupos de parroquia, grupos del colegio, las jornadas mundiales de la juventud, todos estos eventos donde los jóvenes se den cuenta que hay muchos otros tratando de vivir estos temas y que no pasa nada si el resto del mundo va al revés. De hecho, San Juan Pablo II, cuando comenzó estas jornadas mundiales de la juventud, lo hizo... Uno de los motivos grandes fue este. Él lo cuenta en algún momento que veía... Él era un gran amante de la juventud. Veían que era el futuro de la sociedad. Y sin embargo, veía este miedo que ellos tenían de que se sentían solos, de que eran raros, de que el resto del mundo no estaba con ellos. Y claro, como además el adolescente, precisamente en ese momento el valor de la amistad lo cultiva mucho para ellos, incluso mucho más que los padres, valen los amigos. Y viven su fe en grupo. Tienen que ser buenos amigos porque como necesitan tanto estar unidos a otros... Tener aceptación de grupo también. Exacto. Pues tienen que estar bien escogidos. Y entonces, por eso él empezó las jornadas mundiales de la juventud, para decirle a los jóvenes, no estáis solos. Hay muchos jóvenes que tienen fe y que piensan como vosotros en todos los rincones del mundo. Pero entonces, júntense. Y cuántas vocaciones, por ejemplo, han salido de jornadas mundiales de la juventud a la vida religiosa y matrimonios, pero santos que se han conocido en estas jornadas o han dado un salto en la fe al... Sobre todo eso, el joven necesita ver que sí, que es verdad, que no soy el único, que se puede vivir la fe, que se puede ser muy moderno. Como dijo San Juan Pablo II, recuerdo, en el último viaje que hizo en España, que canonizó cinco santos, pues él dijo eso. Se puede ser cristiano y muy moderno, pero entendiendo la modernidad, como diciendo, no significa que seamos todos retrógrados, no. El evangelio es absolutamente actual y moderno y no pasa de moda nunca. Entonces, eso se siente cuando nos juntamos todos en la fe. Y entonces es importante, siguiendo esto del sistema preventivo, eso enseña que se elijan bien a los amigos, a las amistades que se tienen, porque nos hacen, en ese momento de la juventud, pueden hacer mucho daño o mucho bien. ¿Cuántos...? Un buen amigo les ha ayudado a perseverar en la virtud. Sí, sí, sí. Eso es así. Exacto. Un buen consejo, bien dado en un momento, porque, como dices tú, en el momento de la adolescencia somos muy influenciales. Ahora, un mal consejo de un amigo... Puede destruir una vida. Exacto. El catequista tiene que estar también muy al ojo, cuando, sobre todo, son grupos de jóvenes, adolescentes, intentar esta vigilancia sana que hay que mantener. Paternal, ¿no? Estar siempre ahí y siempre también disponible a escucharlos, porque a veces ellos tienen preguntas que podrían ser fuertes o difíciles de lidiar con ellas, pero que necesitan que alguien se las conteste. Y el catequista hace su momento. Sí, que les dé un criterio. Y no tengamos miedo cuando los adolescentes están en el momento, justamente, como están conociendo que ellos pueden tener criterios, que pueden tener opiniones, que están construyendo su manera de ser, entonces parece que siempre se ponen en contra de todos los adultos. Pero, en realidad, muchas veces solo están preguntando. No, y sobre todo contrastando. Ellos están contrastando. Es una manera de... Como cuando el niño descubre la ley de la gravedad. Han visto que hay un momento en el bebé, hay una edad, que todo lo tiran al suelo y uno dice, qué manera de jugar tan extraña. Y llega, a veces, uno a perder la paciencia. Y no nos damos cuenta que el bebé acaba de descubrir la ley de la gravedad. Y para él, eso es una educación. Por eso lo tira y lo vuelve a tirar, porque ha sido un descubrimiento. Porque él, en el seno materno, él flotaba. No había gravedad ninguna. Pero esto hay que conocerlo. Pues lo mismo, cuando los adolescentes se ponen parece en contra de nosotros, no es porque realmente estén en contra de todo lo que decimos, sino que están contrastando, están fortaleciendo su personalidad. Y solo puede ser a base de esos choques. Por lo tanto, el adulto, el formador, tiene que tener tranquilidad. Y aunque parece que... Por eso dicen, con la época de la rebeldía, con cariño, irles dando estos criterios. Y entonces escucharles, como dices tú, decir, a ver, ¿por qué pensáis así? Porque, por otro lado, son sumamente incoherentes. Entonces... ¡Ay, quieren una cosa! ¡Claro, exacto! Pero es la manera, es la manera que ellos están, entonces, que vayan descubriendo cuáles son los criterios adecuados. Y, como dices tú, estar cuidando nosotros de que no estén solos, de que estén acompañados, de que se abran con nosotros o con los educadores. ¡Damos trucos a gombos! Sí, que estén siempre ocupados en los tiempos libres, igual que haya buenas recreaciones. Que haya mucho movimiento físico. Actividad necesitan. Miren, que es la época en la que eso, empiezan como a ponerse así medio reflexivos. No, hacer que también jueguen, que se... Que corran, que gasen energía. ...relacionen entre ellos. Es el momento, por ejemplo, de hacer muchas salidas al aire libre. Esto les va muy bien a los jóvenes, porque, por ejemplo, de practicar deportes, de practicar música, por esto mismo, de que están siempre ocupados en ocupaciones sanas, que les hace mucho bien en su cuerpo y, sobre todo, en su alma. Y les va fortaleciendo en una disciplina también. Por ejemplo, el deporte, que además es algo muy agradable, pues, él en sí trae una disciplina fuerte. Porque tiene exigencia física, claro. Exacto. Y cuando es un deporte en grupo, enseña a compartir, a sacrificarse por el otro. Entonces, sin darnos cuenta, estamos educando en valores. Si yo, por ejemplo, le enseño, pues eso, cualquier arte, profesión, la música, la poesía, la... Pintura. Pintura, manualidades, qué sé yo. Hay tantas cosas en las que... La fotografía a los adolescentes. Claro, idiomas. Hoy en día se pueden hacer tantos cursos. Todos, todo esto, a la vez de que les va formando en toda la gama, científica, cultural, hace que estén ocupados en cosas que son muy sanas y que les van a valer para el futuro y que les van formando. Les van formando todo un criterio adecuado. Hay que evitar que entren al grupo. Si ya es un grupo bien formado, cuidado cuando vienen chicos nuevos. Hay que conocerlos bien, compañeros o personas que, por ejemplo, si vemos que no tienen un buen lenguaje, unas buenas costumbres, que no vayan a dañar. Ya esto lo hemos explicado bastante. ¿Cómo se contagia el mal? Sí. Entonces, es nuestro deber velar siempre por el bien común. Y sopesar, ¿no? Si el bien de este individuo vale la pena que se afecte todo un grupo. Hay casos en los que sí conviene rescatar a esta persona y ayudarle para que se integre. Pero en un caso, por ejemplo, un alumno que ha sido expulsado de otro centro o de una parroquia o que no viene con un buen currículum, podríamos decir. En este tema te refieres. Sí, o no admitirle o si se le llegara a admitir hay que ponerle a alguien que lo cuide y que vaya viendo que se corrige y si no debe salir. Y las normas claras desde el principio, como tantas veces nos lo has dicho. Recordemos esto que decíamos de los alumnos peligrosos, pues hay que estar siempre vigilando. Habla aquí incluso, fíjate, son detalles pero muy importantes. Habla incluso de la portería. Un buen portero en la casa es de mucha ayuda. Claro, porque se nos pueden meter chicos, por ejemplo, en el colegio. O quedarse rondando por fuera. En una parroquia, sí. Como mirando a ver qué oportunidad se les da de entrar en relación con los chicos del colegio. Es algo baladí este consejo porque yo recuerdo trabajando en uno de los colegios en Chile, en concreto. Fíjate cómo es que el demonio que es tan astuto. Anda como el don Ruyentes que está. Recuerdo que sí, las chicas salían muy modositas, salían afuera y estaban afuera esperándolos, esperándolas a las chicas, a algunos compañeros, que les hacían burla porque llevaban la falda, y la llevaban debajo de la rodilla, tampoco era una falda de monja, ¿no? Pero, pues llevaban un uniforme muy bonito y muy decente. Y las molestaban muchísimo. Por llevar la falda un poquito larga. Por llevar la falda, pues como digo, normal, ¿no? Como Dios manda. O sea, entonces algunas, algunas tenían esta debilidad, se sentían como con mucha vergüenza y venían de la casa, nos contaron. Venían de la casa con el bajo cogido, se lo habían puesto más alto y cuando llegaban al colegio se lo descosían. Y después no sé cómo harían para volvérselo a subir, eso debería ser un enredo. Pero les daba vergüenza salir así. Y para que no les dijeran, pues eso, a lo mejor beatas o vaya susto a saber, ¿no? Y esto era en el fondo, después nos enteramos que eran chicos de otro colegio que venían a molestarlas. Exacto. La importancia del portero. Exacto. Entonces, pues fue a raíz del portero que nos empezamos a enterar de estas cosas que pasan ahí justo en la entrada. Yo también recuerdo un caso que era de otro tema. El mismo portero avisó en el colegio, a veces se pone gente fuera a vender cosas, póster, estampas, cromos, estas cosas que le gustan a los chicos. Pues había uno que vendía cosas que eran en contra del tema de la pureza. Pues el portero fue el que avisó al rector y esto se cortó gracias a esa vigilancia sana que nunca vienen mal otros ojos vigilando y ayudándonos a cuidar a nuestros chicos. Exacto, exacto. Porque como decimos, el demonio no duerme, está ahí rondando. Así que nosotros no podemos dormir en esta educación, especialmente en este tema, saber que es un tema que siempre está sensible y que como la adolescencia es la época, esta crisis que se pasa, donde se está formando el criterio, debemos velar por la pureza de nuestros jóvenes, los que se nos han encomendado, intentar siempre que... Custodiar. Exacto, custodiarlo, rezar por ellos, enseñarles a ser fuertes, se van a sentir también fortalecidos en la comunión y confesión frecuente. No hay mejor medio, ahora en concreto, para salvaguardar la pureza y protegerla, precisamente que confesar y comulgar frecuentemente. Eso es así. Porque aunque, pues si caigo, como voy a estar más como fortificado, pues caeré en pequeñas cosas y estaré como más alerta, o sea, será más difícil como que me despiste en este sentido. Además tendrá compañeritos alrededor que le darán buenos consejos, que le acompañarán, uno mismo también puede, si a lo mejor lo nota que va bajando en el tema, auparlo un poco con buenos consejos, con ejemplos. Exacto. Para que no se desanimen, porque la batalla que tienen es muy dura. Muy dura. Es muy dura. Los adolescentes... Yo las he visto llorando, diciendo, es que a veces es muy difícil. Sí. Porque claro, a veces tampoco hay mucha compañía en la casa, en este tema, por lo que tú explicabas, hay hogares en los que se piensa que no pasa nada, ¿no? Y se busca, porque claro, los adolescentes, por otro lado, necesitan muchísimo cariño, se ponen muy sentimentales, pasan a extremos, ¿no? A veces están, parece, como muy fríos, que no quieren nada. Y después, pero en el fondo sí que necesitan también mucho cariño, aunque a lo mejor no lo demanden como un niño de forma más abierta, más sencilla. Esa misma rebeldía es una demanda de cariño. Bueno, entonces, si no la encuentran en el educador, en sus padres, esta escucha, ¿no? A veces de contar todas sus impresiones y sus dudas y sus interrogantes, y no encuentran en nosotros la paciencia y el cariño para escucharse, se lo van a ir a contar a otro. Y este cariño lo van a querer sustituir por sucedáneos, ¿no? Como un compañerito que a lo mejor, fíjate, yo he escuchado... Pensemos eso, que en esta época, en ese momento de la adolescencia, somos vulnerables, entonces... Muchísimo. Recuerdo, pues, a una joven que eso, estaba haciendo caso a un chico que no era nada conveniente para ella, y me decía, fíjate cómo le había tocado, y me decía, hermana, es que me ha regalado una colonia. ¿Y cómo hacerle ver a esta chica? Pues costó, ¿eh? Costó. Pero, claro, era una chica con su hogar destrozado. El papá creo que no lo conocía, y la mamá, bueno, malísimo ejemplo, malísimo ejemplo. Entonces, claro, para ella era, o sea, el mensaje era, me ha hecho caso, soy importante para él. Y entonces eso era como su todo, y no veía que realmente estaba abusando de ella en todo, porque el trato incluso que tenía era muy, muy respetuoso con ella. Pero, de alguna manera, claro, es verdad, para yo regalarle algo a esta chica es porque me interesa, ¿no? Aunque ella no veía, pues, sus malas intenciones. Luego, demos este tiempo a los adolescentes para... Ahí el catequista puede suplir mucho. Exacto. Esos ratos de escucha, lo que nos has contado en otras clases, en otros programas. Esos ratos del recreo donde ellos pueden acercarse y decirte lo que les está pasando. Que no vean que nos fastidian con ello, que vienen con otra. Como decías tú, no escandalizarse nunca. Y siempre dar criterios adecuados. Amigos oyentes, todo este programa lo hemos dedicado a este tema porque es importante. Si Dios quiere, ya el próximo programa comenzaremos con otro de los medios que utiliza el sistema preventivo para educar. Gracias, hermana Estrella. Gracias a ti, hermana. Gracias, amigos oyentes, por estar aquí tan fieles siempre a la cita. Volvemos a estar con ustedes pronto en otro programa de Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los cinco continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NS Radio, Formadores en la Fe. ¡Gracias!